hola buenas chicos y chicas estamos en el día de hoy nuevo vídeo para el canal así es en este vídeo volvemos a retomar sobre sobre el tema del portátil de acer nitro 5 ya esto convoca a una nueva actualización del bios ya si ya el notebook lleva varios meses varios meses diría yo sin recibir una actualización de bios ya y se me ha reportado en este último tiempo reportado se han reportado bueno me han reportado varios errores en el equipo y es netamente porque la última versión de windows 10 tiene bastante incompatibilidad entre el hardware del portátil sobre todo con la gráfica ya como que los drivers no se logran adaptar correctamente entonces es muy probable que con esta actualización del bios se corrijan muchos problemas sobre todo esa mala adaptación ya que en ocasiones cuando el bios es antigua no se pueden instalar drivers de vídeo más actuales se desconoce el motivo pero a veces sucede y puede que esta bios sea la solución de varios problemas inclusive si tienes un problema muy grave puede que con esta actualización de bios se te arregle todo el funcionamiento del equipo que a veces llega a suceder es muy importante tener las configuraciones por default de las bios del fabricante es muy importante eso ya les voy a mostrar acá en la carpeta antes de seguir hablando del tema aquí tengo la bios en su versión 1.17 esta no la he extraído así que voy a traerla para instalarla ya cómo podemos descargarla perfecto primero nos vamos se van ustedes desde el desde el navegador de google google chrome o en el navegador de el navegador en el navegador que ustedes utilicen y se van a la página de acer los drivers de acer ya la página de acer y ustedes ponen el sn del equipo ya que es el sn es como es como un tipo un tipo de un tipo de un tipo de código o número se podría decir que te que tiene una combinación de letras mayúsculas y números ya eso ustedes lo pueden encontrar desde la aplicación de acer card center ya desde esa aplicación ustedes pueden encontrar ese 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 n que se que es un un número que es un tipo de número de registro o se podríamos decir a ver un número a ver cómo lo especifican aquí un número de serie perdón es común es como un número de serie que tiene de su equipo para que al momento que usted ingresen ese famoso sn en esta en esta en esta en este recuadro donde les pide ingresar el número de serie y bueno usted ingresa en ese ese sn sin equivocarse y les va a ir automáticamente a estas opciones que que salió el 4 del 30 del 2020 ya así que lo único que tienen que hacer ustedes es descargar el archivo se les va a descargar en .zip y después cuando tengan ustedes este archivo lo extraen y cuando extraigan el archivo usted le dan doble clic y le dan ejecutar ya es importante que por lo menos atención tengas el 50 por ciento de la de la batería cargada o sea tenga un 50 por ciento de energía a tu batería o sea que tenga 50 por ciento de carga y estando conectado a la corriente porque en caso que si llegara a descargarse el notebook es muy probable que tu notebook no te prenda más porque son la bios y se llega a dañar olvídense el equipo no les prende más ya y lamentablemente podría quedar inutilizable y aparte que no podría hacerse válida la garantía ya que fuiste tú el que el culpable de que se ha echado a perder la bios ya por una mala acción del usuario entonces es muy importante que sigan estas indicaciones que yo le estoy dando para evitar cualquier tipo de problema cuando hagan instalación y se le reinicia el equipo dejen solo el portátil no hagan nada dejen lo que haga solo su trabajo ya y le aseguro que no les va a dar ningún problema quiero mencionarles que al parecer ha sufrido una leve mejora en la interfaz en el momento que se instala la bios ya momento que se realice el equipo y se instala la bios ha sufrido una leve mejora de interfaz para que no se asusten así que dejan que haga el procedimiento que se va a hacer instalando la asociación y esperen a que se realice el equipo y vuelva a aprender y les va a funcionar sin ningún problema chicos no se asusten por esta por esta nueva interfaz que bueno no sé si podríamos llamar de alguna interfaz nueva nueva porque tiene unas pequeñas modificaciones ya pero ya hay un poquito más llamativos a no es como el clásico que no se ve nada o sea prácticamente ya tiene una imagen de fondo y todo así que alguna pequeña imagen de fondo eso hace que se vea más agradable la instalación del video así que bueno es un detalle estético así que no se preocupen chicos y espero que y espero espero que con esta update el equipo le funcione mejor los drivers le funcione mejor en realidad uno de los uno de los usuarios ya les recomendé este este que llegó el update actualizó el actualizó el bios y le ha mejorado el rendimiento del equipo entonces significa que el equipo si mejora con la update de la bios va a depender los programas que tengas instalado en el equipo el tipo de disco duro lo que tengas también o sea va a depender de muchos factores pero como el joven tenía su ssd obviamente el equipo le ha de por sí carga 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 bien pero obviamente al actualizar el video le ha mejorado bastante la respuesta en la apertura de las aplicaciones porque nosotros ya sabemos que con el ssd la aplicación abre más rápido pero con la por la actualización del bios mejora la comunicación entre el hardware y el software eso significa eso que qué significa que el sistema operativo ya se comunica se va a comunicar de mejor manera con el procesador ya que la programación del vio está mejor lograda entiende entonces eso es importante por eso importante ir actualizando el vio y aparte que el vio hace compatible varios componentes del hardware entiende hace así que haya una correcta compatibilidad entre la tarjeta gráfica entre otros otras otras cosas entienden solucionan algunos problemas también que como de costumbre se dan a nivel de hardware desde el equipo así que es importante eso ya actualicen el vio y les recomiendo esta versión que por lo que por lo que por lo que me ha comentado el usuario que la instaló y que varios lo van a instalar ya que han sufrido una mejora de rendimiento y de hecho como yo he actualizado la vio he notado que cada actualización del vio ha mejorado el equipo ya así que es una actualización que yo recomiendo de verdad antes de despedirme te invito a que visites mi página de facebook facebook en caso que tengas algún problema me lo vayas a comentar desde ahí porque como les digo si no es si es una sola consulta puedes hacerlo desde la zona de comentarios desde la barra de selección de comentarios tú comentas y yo te puedo responder pero si tienes un problema más grave con un buen equipo o un problema técnico algún problema de tipo técnico que yo te pueda ayudar es necesario que utilices la página de facebook para que pueda ayudarte en tiempo como se va a ayudar de manera instantánea ya así que eso pues chicos los dejo invitados y y bueno como ahora en estos momentos estoy mejorando la página de facebook para que sea mucho más agradable y para que ustedes tengan más opciones de contenido si vienen contenidos sorpresas también así que espero que les guste y eso así que estamos al contacto y espero que estén muy bien disculpen chicos que tenga estoy aquí con el micrófono porque en realidad tengo después pensado comprarme un micrófono ya profesional así que bueno si os quiere pronto voy a tener esa adquisición después voy por la webcam ya así que eso pues chiquillos así que espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chiquillos ya y cuídense y por favor quédense en casa ya muy importante nos vemos cuídense bye